chicos del colegio tomás carrasquilla un especial saludo un ejercicio general que quiero que hagamos todos los estudiantes que hagamos cualquiera de las cuatro voces de la obra billones rock es hacer como en los primeros tiempos de nuestra de nuestros ejercicios de lectoescritura pero estábamos comenzando aquel famoso pan casa o chocolate pero esta vez vamos a utilizar pan y casa porque casualmente tenemos negras y dos corcheas juntas entonces la idea es practicar primero que todo pan casa pan casa o con las palmas pan casa pan casa miren la célula como la estoy haciendo es pan casa pan casa un pan luego una casa un pan y luego otra casa es pan casa pan casa y hacemos pausa repetimos pan casa pan casa es muy importante hacer con las palmas para mantener la buena rítmica luego haremos cuatro células de las que acabamos de hacer pero con si el cuatro tiempos de silencio entre cada una de ellas y el resultado va a ser algo así pan casa pan casa un dos tres cuatro pan casa pan casa pan casa un dos tres y pan casa pan casa un dos tres y pan casa pan casa un dos tres y luego en cualquier cuerda al aire yo voy a escoger la cuerda re del violín para llevar ese ejercicio a la práctica igual lo practicamos en cuerda al aire y hacemos los cuatro tiempos de silencio entre cada una de las células y un dos tres cuatro 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 en la tercera voz que en este caso vamos a hacer las violas vamos a explicar el patrón que vamos a necesitar que es el mismo en cuerda re y en cuerda sol tercer dedo ok en la cinta y el segundo dedo separado de ese tercer dedo o también visto teóricamente pegado al primero como lo hemos visto en clase entonces este primer fragmento de la obra va a ser y va a sonar de la siguiente manera Para el motivo rítmico que tenemos presente en el compás 9 y 10 Quiero hacer primero un ejercicio vocal Esa parte viene a ser de la siguiente manera Pan, casa, pan, ch Pan, casa, pan, ch Solamente sí, pero para hacer el ejercicio lo repetimos varias veces Pan, casa, pan, ch Pan, casa, pan, ch Pan, casa, pan, ch Pan, casa, pan, ch Las veces que necesiten para mejorar Ahora llevado a ejercicio con arco e instrumento Lo haremos en cualquier cuerda al aire Ok, a esa velocidad Si todavía no tenemos control con el silencio Lo volvemos a hacer, aunque tocando Otro patrón en general que tenemos que tener en cuenta Son los compases 11 y 12 Ok Hacemos el primer patrón El pan, casa, pan, casa Luego un silencio Y luego una blanca con puntillo ¿Cómo suena eso? Ahora lo hacemos con silencio Nuevamente Ahora sin el silencio hablado Un poco más rápido Ahora los últimos cuatro compases De este primer fragmento para la viola Bueno chicos, espero que este video Les sirva muchísimo para su preparación En este nuevo montaje Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!